Rebote es del jugador Georgie, allí Goldenberg que se la guarda el taponador. Sigue Nico Rusino, la cortina de Acuña, adentro va para Acuña, volcadón, doble, doble, doble de Peñarón. Zaddy, adentro para Acuña, la tapa, taponazo de Clemente. Zárate ahora en la base, armando esta ofensiva, lo encuentra muy bien a Clemente. Doble, doble, doble de Ferro. Ya Domínguez no encuentra el espacio, presiona bien a Olimpio con defensa y lanzamiento desde demasiado lejos que convierte el Gato Pau. El lanzamiento de tres, que no el rebote para Zárate, sin mirar el pase para Razio. Doble, doble, rebote de Stannich. Tomando bien los lanzamientos. ¡A William! Moviendo los cimientos. Zaddy, va la cortina de Acuña, Zaddy lo encuentra muy bien a Acuña, que la vuelca. Doble, doble, doble de Peñarón. Ahora lo busca a Wade. Wade que se mandó para adentro. Se sintió hasta acá, el temblor. Qué lindo. Se sintió hasta acá el temblor. Fittipaldo va para adentro, se la deja a Coleman que va de tres. Afuera el rebote de Wade, impresionante. No tiene pase, Wade. ¡Ah, Wade! ¡Doble de Wade, doble! ¡No tiene pase! ¡No tiene pase! ¡No tiene pase! ¡No tiene pase!